Hola amigos, hoy empieza un nuevo año, tenemos que celebrarlo, pero no podemos olvidar lo que el 2016 trajo para la ciudad de Parral. Hemos reducido en 20 millones de pesos el gasto corriente en el presupuesto de egresos de la ciudad de Parral. 20 millones de pesos que serán usados en los programas sociales prioritarios en mi gobierno, como lo son el transporte gratis para los muchachos de media superior y superior, los uniformes para los niños de primaria y de preescolar. El año que entra va a estar marcado porque todos los habitantes de Parral, o en su mayoría, recibirán un apoyo de la presidencia municipal. Esto sin duda hará un Parral más igual, más cercano y sobre todo más unido. La obra pública en el 2017 habrá de sufrir un aumento muy considerable en comparación de años pasados, pero sobre todo podrá ser decidida por ustedes, los habitantes de Parral. Tengo que decirles que por medio del presupuesto participativo, ustedes decidirán las obras que se puedan hacer en Parral, las que más se necesitan o las que más requieran para que Parral siga funcionando como una ciudad unida, moderna y en prosperidad. Vamos a hacer que el 2017 sea el año en que la sociedad y el gobierno estén unidos, estén unidos para sacar adelante a Parral, que tanto lo necesita. Vamos a tratar de que todo mundo nos sigamos involucrando en las decisiones del gobierno. Recuerden, yo no puedo solo con todos los problemas de Parral. Necesito de su ayuda. Necesito que sigan caminando de la mano de mi gobierno. Recuerden que Parral es responsabilidad de todos. Recuerden que el 2017 es un año en el que podemos demostrar que unidos, sociedad y gobierno, podemos sacar la mayoría de los problemas adelante. Que tengan un feliz 2017. Que les traiga paz, amor, pero sobre todo mucha salud. No me dejen caminar por un camino que no puedo yo solo. Los necesito a todos y cada uno de ustedes. Gracias Parral. Los quiero bien, bien comprometidos con mi gobierno. Que Dios los bendiga. Gracias.